María, ¿qué significó el desempeño de Martín Lustó en la elección del domingo pasado de cara a la elección nacional? Bueno, creo que en realidad lo primero es que Lustó le ganó a las encuestas y a las encuestadoras, y esto por lo menos llama a una reflexión, porque venimos en un proceso electoral que si una característica tiene es la falta de debate político, de candidatos, de posiciones, de propuestas, y en cambio hay más un debate alrededor de las encuestas y de lo que las encuestas dicen, a mí me pasa que contesto consultas periodísticas todo el día, me piden opinión sobre las encuestas, qué opina, qué dice de la polarización, y poca consulta y poca interpelación a los candidatos sobre qué proponen para la justicia, para la vivienda, una cantidad de cuestiones que no se debaten. Y Lustó le ganó a los encuestadores que decían que estaba muy lejos del resultado que finalmente obtuvo. También hay que entender que en un ballotage los votos se reparten entre dos, entonces digamos que el cálculo no era tampoco muy diferente ni muy difícil de prever. La otra cuestión es que hable con mucha claridad la evidencia de una construcción progresista, alternativa en la Ciudad de Buenos Aires, y eso también hay que leerlo en clave nacional. ¿Usted diría que desde ese punto de vista o profundizó diferencias o generó definiciones que no estaban presentes en el escenario político? Exactamente. Por lo menos me parece que hoy es mucho más nítida la diferencia entre la opción alternativa, progresista, socialdemócrata, según el propio Lustó dice, y el gobierno de la ciudad. Eso trasladado al plano nacional es un poco nuestro planteo. En la nación lo que necesitamos es una alternativa clara y honestamente progresista que dispute el poder a quienes están en el gobierno, no planteando ningún riesgo de retroceso, sino de progreso, y que lo haga sosteniendo las banderas que a mi juicio son el déficit mayor de este gobierno. No es casual que nosotros ubicamos nuestra propuesta en la igualdad y la decencia. Hay un tema que se genera muy curioso, porque Lustó obviamente ha dicho que va a votar por Ernesto Sanz en la interna de Cambiemos, pero tiene una afinidad por usted muy fuerte una vez que se superen las PASO. ¿Qué significa eso? En realidad nosotros planteamos desde un comienzo que el Frente Unen era el que debió haber liderado la alternativa a nivel nacional y el radicalismo nunca debió haber cedido la centralidad a ese proyecto alternativo. Creo que esto es lo que entiende Lustó, por eso él acompaña en la interna a un socio natural como es el radicalismo y el candidato radical, pero él se define como socialdemócrata y por lo tanto a nivel nacional hoy la única expresión política del progresismo hacia la elección de octubre es la nuestra, ¿no? Entonces es natural que Lustó esté acompañando esto. ¿En este momento ustedes creen que puede haber un trabajo conjunto de cara a la primera vuelta? Sí lo hay. Nosotros de hecho hemos venido haciendo cantidades de actividades, tomando temas que nos permiten diferenciarnos. Los temas de los que Lustó habló durante la campaña en la ciudad, que tenían que ver con el juego, con la necesidad de mayor transparencia, con el uso y el abuso en el manejo de los recursos públicos al servicio de las campañas, el tema de la falta de una norma de publicidad oficial, son los temas que nosotros trabajamos a nivel nacional. Hoy la Argentina tiene que ir camino hacia una mayor transparencia en el manejo de la gestión pública, de los recursos públicos y del Estado, y esa es la discusión que tenemos. ¿Cómo hacer del Estado una herramienta de transformación, de garantía de derechos, y no el Estado pensado como un botín de la política? Una pregunta en relación a la construcción política, porque efectivamente es un desafío de la oposición. Usted ya vivió dos experiencias, que fue una del Acuerdo Cívico y Social 2009, que tuvo un desempeño electoral fantástico y se disolvió al poco tiempo. Lo mismo pasó por UNEN. ¿Qué pasa en ese sector que se logra ese tipo de éxitos en la legislativa si después no se puede construir algo con otro proyecto de poder? Bueno, yo creo que hay en general en la Argentina una crisis importante de liderazgos. Me da la impresión que sobre todo después de Alfonsín, los sectores progresistas que adhieren a la democracia social tienen una crisis de liderazgos. Me parece que hasta que no logremos encontrar realmente quien pueda encabezar un proceso de cambio en la Argentina en ese sentido, es bastante difícil y tal vez esa sea la clave de los fracasos. Podríamos hablar también de que la Argentina cada vez tiene más pragmatismo, que es la conveniencia, la búsqueda del atajo, la seguridad de los territorios. Eso también se empieza a colar. Y las otras cuestiones son los ingredientes que tienen que ver con cómo se dirime el voto y la opinión pública y hoy la influencia que tienen los medios de comunicación, donde los candidatos principales eligen ir a bailar con sus imitadores en lugar de fijar posición sobre lo que pasa con la justicia. Eso también termina mezclándose y entonces el candidato termina optando por el camino más corto, por el que le permite conseguir un votante en un programa bailando, que realmente en discutir cómo mejoramos la calidad de la democracia, la calidad de la política. Esos son los déficits que tiene nuestro sistema político. No puedo dejar de preguntarle por la causa, ¿usted qué cree que va a pasar? Y hoy estoy bastante preocupada. Entre otras cosas, yo he presentado ayer un escrito para pedir la preservación de las pruebas, porque lo cierto es que desde que esas pruebas teóricamente llegaron a Buenos Aires, no sabemos dónde están. El juez Bonadio, a través de una decisión que a mi juicio es un castigo político por haberse animado a investigar al poder, es apartado de la causa. Una medida desproporcionada, arbitraria, inconstitucional, porque saca de la causa al juez natural, y sin embargo, desde que él es apartado, se designa por sorteo a Rafecas, a mi juicio también en una medida adelantada, porque los recursos estaban todavía en marcha, estamos en la feria judicial, no se sabe dónde está la documentación. La causa tiene documentos contundentes que demuestran las irregularidades que hay en el manejo, sobre todo, de las cuentas de la Presidenta y de la familia presidencial. Siempre hay que entender que la gravedad que tiene la causa Utesur está vinculada con que son las sociedades de la Presidenta de la Nación y que estamos hablando siempre de sumas millonarias, millonarias. No puede ser tanta cantidad de inconsistencias, irregularidades, ilegalidades en las sociedades que deberían ser el ejemplo. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos hoy. Había documentación recolectada previamente por el juez Bonadio, todo eso sirve, por lo menos, para acompañar o para terminar de acreditar las cuestiones que nosotros habíamos denunciado. Yo hice la ampliación hace un mes atrás, sobre la cual creo que el fiscal Stornelli hace el pedido de estas medidas últimas, y hoy no sabemos qué es lo que va a pasar con esas pruebas. Yo sigo, tengo presentada la apelación también, estoy analizando recusar la posibilidad de la casación, porque no hay mucha garantía ahí tampoco, así que no voy a en esto a resignar nada de los recursos legales que pueda tener para que la investigación pueda seguir. Hay un punto clave, usted cree que, porque obviamente el gobierno se apura de acá al 10 de diciembre, ¿usted cree que va a tener vida después del 10 de diciembre de esta causa? Debe tener vida, porque siempre hay que tener en cuenta al juez, a este, como otras veces a otros, le han hecho de todo, desde insultarlo en la puerta del despacho, recusarlo, criticarlo, denunciarlo, pero lo cierto es que las causas siguen porque los delitos existen, entonces pueden cambiar los jueces, pero las investigaciones tienen que seguir, siempre va a haber alguien que las va a seguir. Diputada, muchas gracias. Gracias a usted. Ya venimos con Marcos Peña, hombre clave de la estructura de poder del PRO. Gracias. 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 Gracias.